La ley de transferencias municipales aprobada durante la administración del expresidente Enrique Bolaños después de años de presión de las autoridades municipales establece que el Estado debe entregar a los municipios una partida del presupuesto general de la República que en 2016 ascendió a más de 6 mil millones de Córdobas. Sin embargo, autoridades de municipios considerados como opositores denuncian que la ley no se cumple y que las transferencias son usadas como un arma política de ahogo y castigo a sus territorios. Para hablarnos de este problema nos acompañan hoy en el programa Óscar Gadea, alcalde de Pantasma, Luis Ramírez, alcalde de Guaslala y Carlos Villagra, responsable de planificación de la alcaldía de Pantasma. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Comencemos hablando sobre Guaslala. La ley fue aprobada para que los municipios pudieran tener fondos extras para poder cumplir con todo lo que establece la ley de municipios y también para desarrollar proyectos que beneficien a las comunidades. Ustedes deberían recibir por ley un 10% de estas transferencias. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación actual de Guaslala? Bueno, gracias. Es un gusto estar en este programa para poder expresar denuncias y quejas que hemos venido haciendo ante la Asamblea Nacional sobre esta injusticia que se está dando. Del 2010 para acá, la ley de transferencia dice que los municipios debemos recibir el 10% de las transferencias de la ley de IGB, Impuesto General Sobreventa, que los municipios recaudan. El 10% debe ser regresado a sus municipios para hacer obras de progreso. Y el 90% le queda al gobierno central para la sostenibilidad del aparato estatal. Cuando había gobiernos democráticos centrales, aquí esa ley se cumplía al pie de la letra. A los municipios donde había alcaldes sandiniscas y eran de la misma categoría, con los alcaldes liberales se les daba la misma proporcionalidad cumpliendo con lo que decía la ley. Ahora nosotros hemos venido sufriendo un castigo, diríamos, injusto y más bien diríamos nosotros el incumplimiento a la ley. Entre tantos abusos que comete el gobierno central de la República de Nicaragua, uno de los grandes abusos es estar usurpándole a las municipalidades nuestras, porque somos alcaldes de oposición, lo que en ley nos corresponde. ¿Cuáles son los principales problemas del municipio que se ven afectados por el hecho de que no estén recibiendo, como establece la ley, los fondos de parte de las transferencias municipales? Eso significa, Carlos, que en esos municipios donde nosotros estamos, fíjate que existe una gran necesidad de centros escolares. Hace rato que el Ministerio de Educación no construye una escuela. El Ministerio de Salud no construye un centro de salud. Caminos, puentes colgantes, proyectos de agua potable. Entonces nosotros venimos a hacer menos proyectos de los que realmente la gente necesita. Y los proyectos que necesita esa población, esa población no solo pertenece a un partido político, pertenece a todos los partidos políticos. No sé si al gobierno se le olvida que una vez que nosotros somos autoridades, ya sean municipales o nacionales o departamentales, nosotros somos autoridades para legislar y poder atender a toda la población, sin distingos de colores políticos. Oscar, en el caso de Pantasma, ustedes prepararon un plan municipal de desarrollo humano que contiene un total de 729 proyectos, según la información que nos han facilitado. Y además de eso, cuentan con un plan de gobierno con otros 323 proyectos. Dicen que para poder cumplir este plan necesitan por lo menos un presupuesto de 128 millones de Córdobas, pero que con lo que tienen ahora, lo que reciben ahora, no representa ni el 50% de lo necesario para desarrollar estos proyectos. ¿Cuáles son las principales necesidades que tiene en este momento Pantasma y que no se pueden solventar por el hecho de que no están recibiendo las transferencias como deberían? Bueno, primero, verdad, gracias a Dios y gracias a la oportunidad que nos das de expresar esto que tenemos ya varios años de venir, si vos querés, denunciándolo, pues, ante la autoridad que corresponde. Creo que en ese plan de desarrollo, a cuatro años, son más de mil millones para poder cumplir con las demandas de la población. Las demandas de la población, vos sabés de que son grandes. Nosotros como alcaldías demócratas, que practicamos verdaderamente, verdad, el sistema de participación ciudadana, y que somos principalmente, que nos da seguimiento, la cooperación suiza, que es la que más aporta, verdad, a estos municipios. Por ejemplo, mi municipio es la cooperación la que nos ha fortalecido. Tenemos cada año una consulta al presupuesto, y en esa consulta arroja, verdad, todas las demandas que tenés para ese año. También una consulta multianual, donde es el programa de gobierno que se hace, verdad, para los cuatro años, que ahora, pues, son cinco años. Son muchas las demandas. Como decía mi colega, el alcalde, servicios de agua potable. Tenés que ver con la infraestructura vial, con el adoquinado de calles, con las cunetas y andenes, con el mejoramiento del parque, de todos los servicios municipales, mejoramiento de viviendas. O sea, es que una gran demanda de la población. O sea, son sin números, son sin números de demandas. Tenés apoyo al deporte, tenés apoyo a becas, a estudiantes, que todo eso, con este perjuicio que nos hacen con las transferencias, creo que cuántos jóvenes, verdad, pudiésemos apoyar nosotros, pero desgraciadamente hacemos grandes esfuerzos para ayudar en lo poco que podemos. Ustedes, en la información que manejan, dicen que de 8,429 hogares que existen en el municipio, 4,575 no tienen conexiones domiciliares de energía eléctrica. Es decir, que apenas es el 54% de lo que necesita el municipio. Y hay una tasa de desempleo bastante alta, de aproximadamente 65%, a pesar de que es un municipio rico en producción agrícola. Así es. Sí, que es uno de los parámetros, verdad, que se ocupan para la distribución, que es la equidad. Nosotros estamos, verdad, en extrema pobreza. Es un municipio que, como decís vos, pero que los servicios básicos, por estas condiciones, y ser un municipio nuevo, un municipio que viene de una posguerra, verdad. Que vivió uno de los momentos más truentos de la guerra civil. Entonces, uno de los municipios, verdad, es que tiene muchas demandas, va en un desarrollo, podemos decir, tal vez no el desarrollo que nosotros quisiéramos, pero sí que el municipio va creciendo, tiene una demanda muy grande, verdad, en sus servicios básicos. 3,774 letrinas o sistema de saneamiento es lo que necesita Fantasma. Así es. Y nosotros, con fondos propios, verdad, logramos construir tal vez 400, 300 letrinas al año, o con el apoyo, verdad, siempre, como te digo, de algún organismo como la Cooperación Suiza. Carlos, ¿cómo está el tema del presupuesto? Contanos un poco con qué dinero cuenta Fantasma para poder ayudar a su población, para poder desarrollar proyectos que necesita la población, y cómo está manejando el tema de las transferencias municipales. ¿Qué es lo que falta? Buenas noches, Carlos Salim. Bueno, Fantasma es un municipio de categoría B. Estamos ubicados en categoría B porque se define en la categoría de los municipios por los ingresos que tiene. O sea, todos los municipios mayor a 10 millones de Córdoba de ingresos por año son categoría B, como es el caso de nosotros. Nuestro presupuesto municipal es de 50 millones de Córdoba. De esos, 15 millones son ingresos propios. Recibimos 30 millones de transferencias y 5 millones que se resuelve o se buscan a nivel de los organismos cooperantes. En este caso, la mayor cooperación que nosotros hemos tenido durante los últimos años es la Cooperación Suiza, como bien lo decía el señor alcalde COSUDE, que nos ha apoyado principalmente en proyectos de agua y saneamiento y inversiones municipales. La situación de las transferencias, o sea, en los ingresos propios, nosotros andamos muy bien, valga la redundancia, porque somos un municipio pequeño, comparado con otros municipios, tenemos 563 kilómetros cuadrados y a pesar de que tenemos 8 mil manzanas como territorio indígena, o sea, nosotros no nos podemos recaudar porque los protege la ley de régimen de las comunidades indígenas, no podemos recaudar el IBI. Nuestros ingresos cada año aumentan. Te da un ejemplo, en el año 2012, cuando fue electo el alcalde municipal, los ingresos eran de 8 millones de cordobas. Ahorita estamos llegando a 16 millones de cordobas, ya cerrando el año 2016. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo. El problema viene en las transferencias municipales. Bien lo mencionabas, la ley de transferencias, que fue aprobada en el año 2003, establece criterios para la distribución de esas transferencias. ¿Qué criterios son los que se tienen que cumplir? Bueno, el primer criterio que está establecido es la población. Entonces, por cada ciudadano de un municipio, el gobierno central está obligado a darte una cantidad de recursos. Para aportar un ejemplo, nosotros, comparado con un municipio vecino, recibimos por cada ciudadano 644 cordobas. Para el año 2017, porque nosotros estamos recibiendo, en el presente año, que acaba de iniciar, 33 millones de cordobas. Este municipio recibe 25 millones de cordobas. A cualquier día, bueno, están bien. Pero el problema es que nosotros tenemos 52 mil habitantes. Este municipio tiene 7 mil habitantes. Entonces, cuando nosotros hacemos la división de la población, la transferencia per cápita, nos encontramos que este municipio recibe 3 mil 500 cordobas por ciudadano y nosotros estamos recibiendo 600. Es una discriminación total. En este sentido, ¿a qué lo atribuimos nosotros? A una discriminación a la población campesina, porque nosotros somos campesinos y vivimos de la tierra. Entonces, nosotros nos encontramos el primer criterio, totalmente seis veces mayor. El otro criterio es la recaudación. La recaudación de los impuestos de bienes inmuebles. ¿Qué sucede aquí? Bueno, nosotros en 8 mil manzanas, como te mencionaba, no podemos recaudar. Esas 8 mil manzanas, lógicamente, no pagan el impuesto de bienes inmuebles, pero sí podemos recaudar en el resto del municipio. Nosotros recaudamos 3 millones 193 mil cordobas en impuestos de bienes inmuebles. Recibimos 33 millones. Entonces, por cada Córdoba que nosotros recaudamos, recibimos 11 cordobas. El otro municipio, con el cual nos estamos comparando, ¿qué sucede? Él recauda 330 mil cordobas y recibe 25 millones. Entonces, ¿qué sucede? Este municipio está recibiendo 78 cordobas por cada Córdoba que recauda. Nosotros estamos recibiendo 11. O sea, otra discriminación. ¿Y te referís a un municipio gobernado por el Frente Sandinista? Lógicamente. Entonces, pareciera, y nosotros lo que hemos interpretado, con los números que tenemos, es que no es un asunto de recaudación, ni de población. Es un asunto ni de ejecución, que es el otro criterio, y de equidad. Ya lo decía el señor alcalde, la categoría de pobreza. Nosotros, a pesar de que producimos más de 750 mil quintales de maíz, más de 300 mil quintales de café, más de 25 mil cabezas de ganado por año, aportamos a la economía nacional y para la exportación. Estamos siendo castigados en el sentido de que, a pesar de que producimos, la gente no tiene los servicios básicos, que eso tiene que ver con categoría de pobreza. En este caso, la equidad fiscal, que son los cuatro criterios, y la ejecución, que nosotros siempre andamos por encima del 99%, que es lo que estipula la ley. Luis, según por lo que ustedes están contando y las denuncias que han hecho, estamos ante un sistema de premio y castigo. Es decir, el gobierno está utilizando esta forma de las transferencias municipales como una forma de castigarlos a ustedes por el hecho de que no forman parte del oficialismo. Lamentablemente, Carlos, así se ve. Consideramos que es una política totalmente equivocada del gobierno central o de sus asesores o de los que ejecutan o distribuyen estos fondos. Lamentablemente, se predica en Nicaragua que vivimos en democracia y actuar de esta manera no es democracia. En todos los municipios del país de Nicaragua, de una u otra índole, existen ciudadanos de uno u otro partido de una u otra religión y ciudadanos que no pertenecen a ningún partido y son ciudadanos que tenemos que gobernarlos y aportan a la economía nacional y por lo tanto se les debe dar el mismo trato. Nosotros creemos que esa debe ser la reflexión que deben hacer las autoridades nacionales para que entiendan, conozcan y sepan que los nicaragüenses tenemos que ser tratados como nicaragüenses y no como ciudadanos ni de segunda ni de tercera categoría, sino que debemos ser tratados tal y como dice la ley y la constitución política de Nicaragua. ¿Qué pasa con la libertad que han tenido ustedes o el nivel de autonomía que habían logrado los municipios para la toma de sus propias decisiones para la administración de riqueza y para el desarrollo de sus territorios? Hemos visto que durante la administración del presidente Anil Ortega que ha cumplido 10 años y comienza su tercer mandato consecutivo, se ha ahogado la autonomía municipal, se han destituido ilegalmente a alcaldes y ahora ustedes están sufriendo el hecho de no recibir como establece la ley las transferencias municipales. Mira, esa es una situación incómoda y que perjudica al país de Nicaragua. Este retroceso a la autonomía municipal que hemos tenido del 2007 y del 2008 hacia acá cuando hubo el robo de las elecciones municipales del 2008 ha venido a perjudicar a Nicaragua como antes teníamos cualquier cantidad de organismos o donando dinero para los municipios de Nicaragua o haciendo préstamos a los gobiernos. En ese momento estaba el fondo de inversión social FICE donde había cantidad de técnicos expertos apoyando y ayudando a los municipios para ejecutar fondos. Después esta casa o este lugar esta institución se convirtió en una casa de campaña y ahora nosotros vemos que está totalmente abandonado y las inversiones se han ido. Estas inversiones las necesitamos los nicaragüenses pero nuestro presidente pues ha venido siendo limosnero y con garrote porque se fue la cuenta retro del milenio de Nicaragua y aquí pues dijo que iba a sustituir esos proyectos que quedaban pendientes con los fondos de Venezuela. La segunda etapa de la cuenta retro del milenio venía a beneficiar a Matagalpa y Ginoteca. Nosotros ya tuviéramos todos los caminos principales de Matagalpa y Ginoteca los tuviéramos pavimentados y también tuviéramos a una cantidad de microempresas preparadas y con mucho trabajo los técnicos de la zona de nuestro departamento porque se perdió de ejecutar la segunda etapa de la cuenta retro del milenio y eso oberece exactamente a lo que me estás preguntando a el retroceso en la autonomía municipal me acuerdo que yo fui alcalde en el primer periodo 2005-2008 nos habíamos preocupado por organizar asociaciones de alcaldes habíamos hecho intercambios de experiencia fuera del país con otras asociaciones de alcaldes y vamos a recibir apoyo internacional gracias a esos contactos y a esas gestiones directas de los alcaldes todo eso se desapareció aquí nosotros los alcaldes liberales no somos atendidos ni escuchados ni por las organizaciones que se dicen atender al municipalismo como a Municte como Inifon etcétera somos totalmente desconocidos de eso quiero que hablemos porque hay una responsabilidad de parte de las autoridades sobre este tema Oscar la comisión que está encargada de administrar y distribuir las transferencias municipales está conformada por el presidente ejecutivo de Inifon también está el presidente de la asociación de municipios de Nicaragua a Munic el presidente de la asociación de municipios de la costa caribe Umaracán y el director del sistema nacional de inversión pública y el presidente de la comisión de asuntos municipales de la asamblea nacional ustedes han presentado estas denuncias a estas autoridades cuál ha sido la respuesta de esta comisión Carlos aquí nosotros tenemos el recibido desde el 2014 y hoy hasta el 2017 donde hemos venido denunciando como alcalde como gobierno municipal de Santa María de Pantasma el atropello verdad que hemos tenido sobre la distribución equitativa de las transferencias municipales o sea no es una dávida sino que es un derecho que se gana cada poblador independientemente de su color político derecho que tiene por ley de recibir el 10% cada municipio de los ingresos del tesoro nacional que pasa nosotros hemos querido hablar con parte de esta gente y nunca nos han recibido solo en recepción verdad hacemos todos los años la denuncia e incluso pues yo creo que vos te diste cuenta que hace poquito estuvimos en la asamblea nacional denunciando antes que se aprobara este presupuesto estuvimos allí nos recibió Gálmaro muy amable no lo voy a negar el diputado Gálmaro Gutiérrez pero él nos mandó a esta comisión y a que nos manda si nunca nos reciben ese es el problema y desde esta tribuna aprovecho verdad para hacer un llamado al presidente Daniel a doña Rosario para que ponga cartas en el asunto y que se dé cuenta verdad que la población que está perjudicada no solo pertenece verdad a un partido ellos son presidentes son gobernantes de este país electos bien o no electos bien pero si son son los presidentes el presidente y la vicepresidenta que tienen que velar por los derechos de cada nicaragüense independientemente nosotros como alcalde velamos por el bienestar de cada uno de los pobladores no vemos colores políticos porque en todos los municipios habemos de diferentes colores políticos raza y religión y por lo tanto verdad desde aquí aprovecho porque además se está violando un derecho es decir una ley y un derecho estamos hablando de que esto no es una dádiva del gobierno una obligación del gobierno frente a los municipios de la población de estos municipios y ya que estamos en eso no sé si un carlito conmigo quiere que tenga una comparación rápida de un municipio que estamos en igualita en igualdad de condiciones o sea el mismo territorio en kilometraje población parecida estamos en la misma categoría o sea ahora uno de los parámetros que te dice que es población la otra es territorio recaudación nosotros hemos crecido porque gracias a Dios la población ha creído en nosotros y te voy a dar los datos rapidito el CUAD dice que en el 2012 recibía 25 millones 800 mil recibía en transferencia en transferencia Pantasma recibía 25 millones 387 mil desde que iniciamos en el 2004 o 2005 la ley de transferencia siempre venimos igual ahora para este año 2017 el CUAD va a recibir 51 millones 307 mil Cordoba Santa María de Pantasma va a recibir 33 millones 876 mil el CUAD ha tenido un aumento del 99% en porcentaje y Pantasma apenas el 33% entonces es algo o sea yo lo veo como un crimen sinceramente para casi un millón de pobladores que están gobernados por alcaldías liberales y como te digo pues esto lo hemos venido anunciando en el 2014 me da pesar por muchos alcaldes que será que no se fijan pero si y el problema es que como te digo hay tantas necesidades que tenemos en nuestro municipio y que gracias a Dios verdad hemos sabido administrar la población tiene confianza en nosotros hemos recibido reconocimiento de los organismos por ejemplo COSUDE siempre nos ha reconocido cada año por la transparencia por la ejecución por el trabajo que nosotros hacemos con cada uno y es la y es la cooperación suiza la que da plata a la Contraloría para que cada año sean auditados nuestros gobiernos municipales Carlos entre los planes que ustedes tienen para desarrollar el municipio tanto el plan de gobierno local como el plan de desarrollo se habían fijado metas exactas habían puesto 2017 para el plan de gobierno y 2020 para el plan municipal de desarrollo pero este problema que están sufriendo como ustedes están desarrollando este plan ustedes creen que se pueda cumplir con las metas que se habían establecido bueno en esa parte como bien lo decías nosotros necesitamos para ejecutar el plan del 2013 al 2020 1.183 millones de Córdoba o sea 1.200 millones de Córdoba eso se lo debimos entre 10 años aproximadamente nosotros necesitamos 120 millones de Córdoba por año la situación es que nosotros contamos con 60 millones de transferencias ya lo decía el señor alcalde si al municipio del Cuau que tiene la misma población el mismo territorio la misma recaudación ellos están recibiendo 51 millones de Córdoba porque nosotros que tenemos mayor desempeño en la ejecución no estamos recibiendo lo que corresponde estamos recibiendo la mitad nosotros en estos cuatro años que tiene este gobierno municipal hemos sido afectados aproximadamente en 50 millones solo este año a nosotros nos están robando 20 millones de Córdoba y esos 20 millones de Córdoba ¿a dónde quedan? quedan en otros municipios te voy a hacer un cooperativo Ginoteca recibía en el año 2012 48 millones ¿sabes cuánto se está asignando ahorita? 2017 118 millones de Córdoba eso significa un aumento del 142% lamentablemente eso afecta no afecta al alcalde lógicamente porque bueno es la máxima autoridad del municipio pero afecta a la población más pobre o sea cuando no puedes llevarle el servicio de agua a un ciudadano no puede tener una letrina al final son afectados todos nosotros decimos la población bueno si nosotros construimos una escuela eso beneficia al gobierno de Nicaragua porque son estadísticas que benefician a Nicaragua o sea si construimos una escuela esa escuela cuenta como parte de Nicaragua ¿cuál ha sido el problema? y me lo decía una persona muy sencilla en una comunidad mira me dice el problema es que a los otros 138 municipios se les trata como hijos o sea como hijos del gobierno central y a ustedes los tratan como hijastro o sea como alguien que no como que no perteneciéramos a Nicaragua o sea nosotros somos parte somos 13 municipios que somos parte del mapa de Nicaragua y es población de Nicaragua y representa las necesidades de Nicaragua entonces en este sentido ¿qué hemos estado haciendo? que era la pregunta gestionando a nivel nacional e internacional que incluso ahora la gestión a nivel internacional es complicada te voy a poner un ejemplo hace dos meses nosotros ganamos un proyecto de agua y saneamiento con la embajada de Japón 6 millones de cortos el proyecto ya estaba aprobado ya prácticamente de ejecutarse solo por un aval que no dio el FICE no se pudo ejecutar el proyecto porque te bloquean por medio del ministerio de relaciones exteriores los recursos que vienen del exterior y te los condicionan bueno quieren que el municipio reciba esos recursos bueno tiene que ser por medio del FICE ¿cuál es el problema que sea por medio del FICE? el problema es que esos recursos ya no llegan 6 millones a la comunidad llega a la mitad porque en el transcurso de Managua de 222 kilómetros hasta Fantasma quedan 3 millones en gasto administrativo que al final no te beneficia entonces ese es el tipo de situaciones que nos encontramos y el plan nosotros lo mantenemos incluso vamos a hacer una actualización este año para buscar nuevas alternativas un ejemplo ahorita se acaba de echar a andar un mercado municipal que es uno de los mejores mercados los invitamos que lleguen a hacer una visita a nuestro municipio y se hizo aquello que ahora lo inventaron en la asamblea nacional que nosotros lo inventamos hace unos años con la inversión público-privada nosotros pusimos el espacio construimos el muro perimetral y los beneficiarios los concesionarios construyeron sus propios módulos y ahí está el mercado la terminal o sea estamos haciendo cosas innovando que para nosotros eso es importantísimo porque está desarrollando una nueva forma de hacer gobiernos municipales lamentablemente no nos queda tiempo pero quiero cerrar hablando con una última pregunta Luis estamos viendo que bueno hay un sistema de recrudecimiento de la pobreza en Nicaragua frente a estos municipios que son considerados por las autoridades como municipios opositores hay una nueva asamblea nacional se están formando las nuevas comisiones dentro de la asamblea nacional están previstas elecciones municipales ¿cuál es el panorama que ustedes como alcaldes miran para el próximo para este año que comienza hoy para el próximo? Carlos yo no estoy seguro si van a haber elecciones o no van a haber elecciones porque lo que pasó hace poco para nosotros no fueron elecciones ¿verdad? fue un simulacro electoral lo que hizo el gobierno queriendo engañar a la comunidad internacional y no pudo ni engañar a los nicaragüenses mucho menos a la comunidad internacional nosotros creemos que mediante el diálogo que se está dando entre la OEA y el gobierno central puedan haber compromisos serios de parte del gobierno para que se puedan abrir los espacios que tenemos los nicaragüenses para que hayan elecciones libres, transparentes y observadas nacionales e internacionalmente que se le entreguen las cédulas a los pobladores de nuestros municipios que anteriormente no se le estaban entregando te voy a poner un ejemplo claro por ejemplo dice la ley de identidad ciudadana que todos los nicaragüenses tenemos derecho a tener una cédula si somos nicaragüenses en nuestros municipios por cuestiones de la guerra hay muchos ciudadanos que no tienen partida de nacimiento y la asamblea nacional aprobó una ley que dice que tiene que cumplir una serie de requisitos el ciudadano que no tiene partida de nacimiento en uno de esos requisitos es una carta de vecindad que da la policía nacional en mi municipio la policía nacional no atiende a los abogados y lo que hizo el capitán de la policía de mi municipio es mandar a los abogados que fueran directamente al zonal donde el secretario político a que le dieran esa carta y eso no lo dice la ley y si tienen la oportunidad de ustedes de visitar mi municipio para que reciban denuncias de las violaciones a los derechos humanos de las injusticias que se cometen de la horrorosidad en el sistema de salud que hay en mi municipio en el sistema de educación en esos temas de la identidad ciudadana hay muchísimas cosas que la población está deseoso de tener periodistas así como ustedes con eficacia y poder denunciar a la gente lo que está pasando entonces nosotros no venimos aquí a este programa a mendigarle al gobierno solo venimos a decirle que por favor respete la ley y cumpla con la ley porque ese dinero de transferencia no lo da el gobierno central sino que es un dinero que pagamos todos los municipios para que pueda ser regresado el 10% eso es lo que pedimos perfecto nosotros vamos a estar desde la redacción de esta noche esta semana y confidencial dándole seguimiento a los problemas que afectan tanto a Guadalala a Pantasma y a otros municipios del interior del país muchas gracias por estar con nosotros lamentablemente se nos acaba el tiempo Luis, Oscar, Carlos muchas gracias a usted gracias a usted por un buen viaje